Bueno, Gustavo Bonessi inició una nueva edición de la Feria del Libro acá en San Rafael. Bueno, qué importancia tiene para un fin de semana que va a estar lleno de actividades. Sí, así es. Esta nueva Feria del Libro aquí en San Rafael, año a año, toma una nueva relevancia. En esta oportunidad podríamos decir que es la Feria del Libro del Chur Mendocino, porque aquí en el Centro del Congreso también está participando el municipio de General Alvear y Malarue. Eso hace que los autores del Sur Mendocino puedan tener la difusión que se merecen en esta gran feria, donde esperamos que llegue el gran público, ya está empezando a llegar. Así que, bueno, todo dispuesto para que a partir de este viernes hasta el domingo puedan disfrutar de todas las actividades que hay, de conocer tanto los más antiguos autores sanrafalinos como los nuevos, ¿no es cierto? Tenemos muchas presentaciones de libros y eso nos hace tener la pauta justamente de que las letras del Sur Mendocino siguen vivas. Y eso para nosotros es un gran aliciente para seguir apostando a este tipo de ferias, que lo que hacen es justamente poner de relevancia y darle la oportunidad a todos estos autores que lleguen al público, ¿no es cierto? Bueno, la importancia, ¿no?, de participación de los autores locales, también de presencias nacionales que vamos a tener, por lo menos durante todo este fin de semana. Sí, así es, comenzando por este viernes a las 19 horas, tenemos la presentación de Juan Solá, donde va a estar haciendo sus narraciones. Luego mañana sábado tenemos la presencia de Rocambole, autor de distintos libros, y aparte es el creador de todo lo que es la gráfica tan icónica de los redonditos de ricota, para luego pasar a la parte musical con el show del soldado. Y el domingo, con la presencia a las 16 horas de Chanti, que también va a estar con su muestra, que ya está aquí, que ya se puede disfrutar durante los tres días, y también él va a estar dando una charla. Y luego, a las 20 horas, la presentación del historiador Felipe Piña, como para dar el cierre a esta feria. Bueno, como verán, es una feria que ha tomado, como decía anteriormente, mucha relevancia, donde también, aprovechando que el lunes, ese aniversario del fallecimiento de Quino, se va a estar, el domingo se va a estar presentando a las 17 horas, un proyecto denominado el trazo de Quino en San Rafael, un proyecto del municipio de San Rafael, donde se va a destacar un espacio dentro del Parque Hipólito Yrigoyen, destinado justamente a la obra de Quino, y que va a estar abierto a toda la literatura local. Así que, bueno, como vemos, va a haber mucha actividad, va a haber obras infantiles, obras de teatro para adultos, marionetas, muestras de danza, de música. Así que, una feria para disfrutar durante todo el fin de semana. Toda la feria y todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Bueno, entonces, hacemos extensiva la invitación a toda la gente de San Rafael, y bueno, también del Sur Mendocino, a que vengan a disfrutar de la Feria del Libro. Sí, así es. Todos invitados a disfrutar de esta gran feria. Como siempre decimos, la literatura es donde vienen a brevar también muchas otras artes que van a estar presentes en esta feria. Así que es una feria para disfrutar toda la familia, para que las escuelas que ya están llegando estén presentes. Así que, todos más que invitados.